Fluid mecánica nace con el propósito de diseñar, fabricar y comercializar maquinaria naval, controles y transmisiones oleohidráulicas y aplicaciones neumáticas. Desde 1977 acometemos los procesos de fabricación de nuestros sistemas neumáticos e hidráulicos y maquinaria naval de dos formas, bajo diseño exclusivo y bajo pedido, para englobar de esta manera las necesidades particulares de cada cliente. Partiendo de una idea, desarrollamos cuidadosamente todo el proceso hasta llegar al producto final. Disponemos de instalaciones propias, donde damos forma a las diferentes piezas y elementos de la maquinaria y procedemos a su ensamblaje. Los sistemas y maquinarias navales son cuidadosamente preparados para el transporte, a su lugar de destino. Y las piezas pequeñas pasan a nuestro departamento de venta al público en general, porque en Fluid mecánica damos servicio a todos nuestros clientes con la máxima dedicación. Bienvenidos a tu Doesnkaber. Somos líderes destacados en la fabricación y venta de serbotimones hidráulicos, molinetes de anclas, controles neumáticos de motores y propulsores, controles neumáticos de sistemas de paso de hélice variable, grúas hidráulicas marinas, maquinillas de pesca, maquinillas oceanográficas, sistemas hidráulicos de accionamiento y todos nuestros productos están homologados por las principales oficinas de registro de buques. Bureau Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Germanischer Lloyd. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mejorar nuestro servicio y acercarnos más a nuestros clientes, el Grupo Fluid Mecánica dispone de instalaciones en Vigo, Chiclana de la Frontera, Cádiz y El Ferrol. Y nuestro departamento de I+.D. trabaja sin descanso en la innovación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.